La tengo a Renata en línea, si la querés conocer, aparte de ser una gran pintora, es muy linda, está en Instagram como Renata Artista, Renata con doble T. Hola Renata, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Todo muy, muy bien, ¿y vos? Bien, excelente, gracias por los halagos. Por favor, por favor, nosotros tenemos un programa que debería salir por, pero la tenemos que hacer en YouTube, mira, porque son todas las chicas que estamos hablando hoy, son todas lindas. Empezamos con Tati, que es una nutricionista, recién luz, morales, psicóloga deportiva, recontra deportista y espectacular en lo que hace, y ahora vos, que bueno, que estás muy activa en redes, ¿no? Y aparte, bueno, las tres divinas. Estoy muy activa en redes, sí, trabajando mucho. Bueno, gracias, espero que se sientan tan halagadas como yo. Sí, por supuesto. Por supuesto, escúchame, bueno, aparte, siempre viendo tus obras y tu forma de trabajar, ahí en tu Instagram vos hablas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Singapur, de China, y por supuesto de Argentina, que son lugares en donde vos presentás tus obras, ¿no? Contame un poco esa parte artística tuya y, digamos, de trader o de artista que está exponiendo en el mundo. Sí, 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 por suerte, bueno, por suerte y gracias a años de mucho trabajo y, bueno, y seguir trabajando y enfocándome en la expansión artística y poder llevar, bueno, todo nuestro arte al mundo y, bueno, también hacerlo visible en nuestro país. Vengo un 2023 muy productivo, con mucho viaje, con mucha inversión también, como digo yo, y mucha expansión de la mente. ¿Cómo haces cuando, perdón, me meto un segundo, ¿cómo haces cuando viajas? Sí. ¿Llevas las obras? ¿Pintás dónde vas? ¿Cómo llevas las obras? Trabajo mucho en los lugares donde me quedo, o sea, por lo general, el año pasado estuve, por ejemplo, 40 días en Europa, hice mucha obra ahí y después tuve mucha suerte con las galerías con las que me contacté y, bueno, y pudieron acceder a la obra y, bueno, después fui produciendo y dejando obra allá. Ya, actualmente estoy trabajando con una galería en Londres, con una galería en Suiza, en Ginebra, que, bueno, todavía tenemos proyectada una exhibición pero todavía no cerramos fecha y en ese viaje, bueno, fue lo que pude concretar, además de tener algunos contactos particulares. Ya estuve en ferias, o sea, lo que normalmente sucede con ese tipo de galerías es que una vez genera el contacto y ya entregada la obra podés recorrer ferias donde, bueno, únicamente tiene acceso la galería, como artista es un poco difícil por ahí acceder. Entonces, bueno, es una gran ventaja poder estar, un tiempo es muy costoso, lleva mucho tiempo, o sea, todo lleva un gran esfuerzo, no es que uno, porque estás en Europa, estás de diversión, ¿no? Claro, no me habías contado ya que habías estado en Europa en otras charlas que hemos tenido, ¿no? Estuve varias veces, sí, 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 tengo, por suerte, bueno, los contratos a veces duran tres años, cinco años y tengo esa suerte de poder después o renovar o conseguir otra galería que te da también otra diversificación de la obra, ¿no? Donde podés estar en otros espacios, hay galerías que no van a ferias, hay galerías que son más bien virtuales, hay de todo, eso, bueno, toda esa experiencia o ese conocimiento también lo brinda. Claro, ¿se ganó el mundo de la virtualidad en la venta, en el trader de obras o no? ¿Van ahí cabeza a cabeza con la, digamos, con lo material o...? Lo presencial. Sí, lo presencial. Mirá, lo virtual estuvo muy bien cuando no se podía acceder, no se podía viajar, bueno, y no se podía acceder a una exhibición o a una feria, estuvo bien, se movió bastante el arte, pero bueno, si vos a una persona que quiere, a un coleccionista o a una persona que quiera acceder a una obra, le das la opción de poder ver la obra en vivo, siempre va a ser ese. Sí, totalmente, totalmente. Ganó mucho espacio la presencialidad, de alguna forma vos también. El año pasado ya empezaste a exhibir acá, o anteaños también, pero me acuerdo que el año pasado me invitaste que no pude ir a una de las galerías de Cutica, ¿no?, en San Isidro. Sí, 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 a la galería de Eugenio Cutica, en Victoria queda esa. Ah, en Victoria. Sí, bueno, sí, zona norte. Sí, 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 divina, la verdad que un espacio espectacular, lo recomiendo muchísimo para eventos de este tipo y también para ver la obra de Eugenio, Eugenio tiene obra ahí, muy increíble. Sí, sí, totalmente. Ahora que estoy haciendo memoria, vos también sos muy deportista, hablando deportista, ¿seguís corriendo? Sí, 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 entreno, corro, sí, 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 me gusta mucho la vida sana. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo lo organizás entonces entre el trabajo y la actividad? Primero trabajo, me levanto muy temprano, seis menos cuarto de la mañana ya estoy arriba. ¿En serio? ¿Y a qué hora te dormís? A las, no, temprano, a las diez de la noche ya estoy dormida. Ah, mirá, claro, entonces cumplís las ocho horas de sueño. Sí, 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 trato de, respeto mucho eso, el tema de los horarios para dormir, la alimentación y el entrenamiento, para mí es muy importante. Yo tengo la idea y la verdad que la vida me va demostrando que cada vez es más acertada que el cuerpo es un templo, Macu, y hay que cuidarlo, porque es lo que nos va a acompañar de acá al último de nuestros días. Así que la verdad que tengo mucho respeto por eso. Hay que cuidarlo. Y bueno, sí, 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 aparte, bueno, no me cuesta, digamos, me gusta mucho entrenar. Por ejemplo, no me dijiste el día cómo lo haces, seis menos cuarto te despertás, pero después cómo haces para cortarte, haces la comida vos, te cocinás, cómo es esa cosa entre el artista y la cosa doméstica. Sí, 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 trabajo toda la mañana hasta el mediodía, atiendo después a mi familia con la comida y con sus cosas. Ah, porque vos pintás en tu propia casa. No, 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 pero yo tengo un espacio muy grande. Cerca. Alquilo un galpón cerca de mi casa, sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que me lo contaste. Así que bueno, sí, tuve la posibilidad de poder acceder a este lugar que me permite hacer obra grande, muy grande, y trabajo cómoda. Después, bueno, nada, preparo lo que es el almuerzo y después sigo con mis actividades. Lo más factible en un día normal es que después del almuerzo me vaya a entrenar y después sigo trabajando. O sea, vas a correr, ¿y por dónde corres? ¿Vas a un gimnasio o corres por la calle? No, no, Parque Saavedra, Plaza de Boto, Arenales, más. Ah, porque estás por ahí, mirá vos. Yo siempre Boto, sí. ¿Y después volvés al taller de nuevo a la tarde o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Justo, bueno, a veces tengo algo que continuar o ir y chequear. Hay obra que necesita también continuidad en el mismo día o a veces se puede dejar y también depende los compromisos que tenga, los tiempos. O no vuelvo. ¿Tenés hijos, Renata? Tengo dos hijos, sí. Mirá vos, o sea que son los que te llevan tu parte de familia con tu pareja, supongo, pero bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, tengo un niño chiquito y un hijo bastante grande, pero bueno, igualmente... ¿Le gusta el arte? ¿Pinta? Ninguno de los dos. Bueno, el más chiquito, bueno, por ahí tenés posibilidad más adelante, pero... Sí. ¿Y el otro qué tiene? O sea, ¿son varones los dos? No, dos varones, sí. Me han robado el corazón, sí, los varones. ¿Y qué edad tiene el más grande? No, el más grande es 22. ¿Y qué estudia? ¿De qué se recibió? Ingeniería civil. Ah, o sea. No, estamos muy... Es muy abstracta mi vida para él. Sí, sí, sí. No entiendo esto. No entiendo. Bueno, ahora vamos a tu obra. Te quería preguntar, vos me hablabas recién, tenés que poner que estuviste en Suiza ahí en tu Instagram, no está agregado, agregalo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿en cuánto te cambia un viaje en las motivaciones de la pintura tuya? Es decir, ¿cómo evoluciona esa pintura? Contame un poco cómo es esa pintura y si en caso que evolucionen en los viajes, ¿qué formas toman? Y mucho. La verdad que viajar de por sí abre la mente, ¿no? O sea, es como ya de por sí estar viajando, ver otros paisajes, estar en contacto con otras culturas, siempre es muy expansivo para cualquier mente. De por sí, para un artista es como mucho porque también viajando, a mí me gusta mucho visitar museos, entonces visitar obra de tantos artistas. Es decir, en un museo es tan diverso todo, es tanto lo que abre la mente. En mi caso, la verdad es que muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo estoy trabajando en una serie que es un tipo de esculturas y la verdad es que hace un año atrás, ahora, no me imaginaba estar trabajando en algo como lo que estoy trabajando ahora. Y la verdad es que sí, tengo que ser bastante responsable a los viajes porque estoy en un camino de mucha expansión. O sea, que de la pintura pasaste a la escultura o siempre hiciste escultura? Hice escultura pero con madera y ahora estoy trabajando con otra cosa, con algo muy tridimensional, montado en paneles, estoy haciendo algo muy diferente, absolutamente diferente. Pero bueno, viene la parte de un crecimiento, de una búsqueda dentro del crecimiento que estoy teniendo y estoy muy contenta. Porque viste que a veces vos entras en una búsqueda y te cuesta. Me costó mucho, me frustré mucho, me enojé mucho. Pero me costó encontrar esta parte en donde estoy fascinada con lo que, me siento muy cómoda con lo que estoy haciendo ahora. Es decir, te puede gustar, no gustar. El arte es así, ¿no? El arte es absolutamente subjetivo. Pero bueno, lo importante para mí en este caso, más allá de que la gente, la verdad es que me dice cosas muy lindas dentro de lo que ve, es poder sentirme feliz y plena en la construcción mía. Mirá que interesante. Y podés seguir haciéndolo sola, porque supongo que para pintar estás sola, pero para una escultura por ahí, o sea, te lleva que tengas que aplicar más fuerza, más espacio, supongo. Sí, a veces necesito, depende de las dimensiones, a veces necesito ayuda. Aparte, bueno, tuve una lesión en mi mano izquierda hace un mes y medio y bueno, me está complicando un poco, pero... Guau. Igual sos derecha, ¿no? No, pero me arreglas. Sos derecha, ¿no? Sí, 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 pero bueno, con la mano izquierda se suele hacer bastante palanca en la fuerza. No, obvio, obvio, no, no, pero pintás con la derecha. Me cuesta también entrenar. Sí, 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 soy derecha, sí, sí, sí. Sí, es mi mano hábil. ¿Estás exponiendo ahora, en este momento? Tengo muestra en este momento, tengo una muestra permanente en Singapur, en este momento, esa es la muestra que tengo, permanente. Y estoy por inaugurar el viernes próximo, 12 de abril, estoy por exhibir por primera vez mi serie de depuración, que tiene que ver con esta serie de obras, son 14 piezas absolutamente tridimensionales, texturadas, algo completamente diferente a lo que venía haciendo. Voy a dar apertura del cóctel, la Vernissage va a ser el viernes próximo, 12 de abril a las 19 horas en Puerto Madero, en Bertuzzi Atelier, te mandé la invitación, vas a venir. Qué bueno, voy a ir, obviamente, el próximo viernes a las 10, 6 y 7 de la tarde. Genial. 7 de la tarde, en Bertuzzi, en... Ay, espera que me voy a pasar una dirección. ¿Cómo se llama Bertuzzi el lugar? ¿Me conocés Bertuzzi? Rosario Vera, Peñalosa, 450, Puerto Madero. Sí, sí, pero sí, 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 seguro. Escuchame, bueno, ¿y qué presentás? ¿Cuántas obras son las que presentás en Puerto Madero? Son 14 piezas, voy a ver si llevo a la 15, no sé, estoy ahí, vamos a ver cómo llevo con los tiempos y mi fuerza. ¿Y cuánto va a quedar exilido? Porque qué laburo eso, ¿no? Llevar toda la obra, es un laburazo. Sí, montaremos entre el 10 y el 11, más o menos, y el 12 va a ser el cóctel de inauguración, con chas en vivo, que lindo, toquecito, es toda una cosa muy linda y muy paqueta, sí, 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 sí. Ahí estaremos, ahí estaremos y te voy a ver, entonces. Te espero, te espero, pero con muchísimo gusto y, bueno, siempre es muy lindo encontrarte, Macu. Obvio, obvio, igualmente. La última vez nos vimos acá en la rural, ¿te acordás? Estás en Bada. En Bada, en Bada, sí, 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 sí. Bueno, ¿vas a estar en Bada este año o no? ¿O estuviste ya en algún oportuno? Sabía que me ibas a preguntar eso. No, no estuve, estoy un poco rara con el tema, pero me están enrolando mucho, quieren que esté, quieren que esté. No sé, voy a, probablemente esté, no sé, todavía. No sea bueno. Sí. Es muy agotado. Bueno, ojalá que estés, bueno, no importa, nos vemos ahí en el Bermichage tuyo, así que bueno, un beso, gracias. Un beso de viernes. Bueno, Macu, te espero y muchas gracias a vos. Pará, repetilo, repetilo, que se cortó. ¿Qué día es? Viernes 12 a las 19 horas en Bertuzzi Atelier. Te mando un beso y felicitaciones. Chao, Renata. Un beso enorme. Gracias, Macu, nos vemos. Chao, chao. Renata Artista, si la querés seguir en Instagram, Renata con doble T.